¿Qué es la mutación constitucional? Está claro que es una mutación constitucional. El concierto separatista, el cupo separatista, la financiación separatista, no está en la Constitución. Por tanto, el sistema pactado entre el Partido Socialista y la Esquerra Republicana está claramente fuera de la Constitución. Eso es lo que se refiere a financiación, pero lo que se refiere al modelo de Estado, el acuerdo escrito, habla de plurinacionalidad. El artículo 2 de la Constitución dice muy claramente y apuesta por la unidad indisoluda de la nación española. Por tanto, lo que se está haciendo aquí es, de facto, una mutación constitucional pasando de un Estado y de nación a un Estado concederal, con varias naciones y pasando de una financiación de régimen común a dar a una de esas comunidades autónomas un sistema de financiación que le acerca y que es el camino que inició con la declaración del proceso de independencia en el año 2017. La autonomía política es limitada. Con toda la autonomía financiera, la autonomía política se convierte claramente en un sendero que lleva a la soberanía y, en consecuencia, a la posible independencia. Lo primero es tener conciencia de que estamos ante un desafío nacional. Estamos ante un cambio por la puerta de atrás de la Constitución, del modelo de Estado, de construir una España de ciudadanos de primera y de segunda en lo que se le decía de los servicios públicos. Por tanto, los representantes ordinarios del Estado, que son los presidentes autonómicos, han de saber que esto no es un problema de dar un poco más de dinero a A o a B. No, no. Esto es un cambio absolutamente. Por tanto, es el que estamos en un momento histórico y ante un momento histórico no conviene, en ningún caso, mirar para otro lado. Lo segundo, acreditar que, efectivamente, es difícil poner de acuerdo a A14, pero es lo correcto. Lo común que es restaurar el principio de la lealtad institucional y constitucional. Lo segundo, pedir que se pare el cupo separatista y que se vuelva al sistema común. Lo tercero, que la agencia tributaria de España es de España y no de solo una parte de España. Y lo cuarto es, efectivamente, reconocer que no tenemos en este momento la financiación suficiente para los servicios públicos que estamos dando. Necesitamos un nuevo modelo de financiación. Necesitamos un fondo transitorio mientras ese modelo de financiación no se active en un foro multilateral. Y dos cuestiones más. Sin incrementar el gasto público, sin incrementar el déficit, sin incrementar la deuda y sin ir contra nadie y a favor de todos, que descentralicen en el entorno de 18.000 millones de euros de fondos Next Generation de los 80.000 que tiene el gobierno. Y, por último, por supuesto, reponer la autonomía fiscal en los tributos propios. Fíjese usted, estamos yendo hacia una soberanía fiscal, hacia un separatismo fiscal. Y resulta que los que se quieren separar le ponen condiciones a las comunidades autónomas de qué régimen, en los tributos propios, qué régimen fiscal han de tener. Esto es una contradicción. Existencial. El que se quiere ir le dice a los que se quedan qué es lo que pueden hacer en su ausencia. En fin, creo que el documento es un documento trabajado, bien elaborado y que concluye con una cuestión fundamental. Y es que las comunidades autónomas acudirán al Palacio de la Moncóloga cuando el presidente les llame. Los asuntos a tratar serán los que afectan a ese presidente autonómico. Y los asuntos que no se podrán tratar en las reuniones bilaterales es lo que afecta a todos. Por tanto, mantenemos la lealtad institucional que requiere un partido de Estado. Cuando el gobierno la pierde, nosotros tenemos que asumirla con mayor responsabilidad, si cabe, para suplir la irresponsabilidad del gobierno. Yo he acudido a todas las reuniones de presidentes que he tenido, el señor Zapatero, el señor Rajoy y el señor Sánchez. No veo ningún riesgo al respecto. Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncóloga, cree que comete un error. La presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado. Y es lo que ha venido a hacer siempre. Por eso, cuando dice a la presidenta, le propongo a los presidentes autonómicos no acudir para tratar asuntos que afectan a todos, es perfectamente compatible con acudir para tratar asuntos que afectan bilateralmente a los presidentes autonómicos y al gobierno central. La política migratoria necesita, primero, que un Estado la tenga, España no la tiene. En segundo lugar, que un gobierno la ejecute, el gobierno está ausente en la política migratoria. Y en tercer lugar, que el gobierno quiera acordar. El gobierno no tiene mucho interés de acordar, probablemente porque dentro del gobierno ni siquiera hay acuerdo. Pero, en fin, sobre nuestros planteamientos en política migratoria son conocidos. ¿La migración regular es necesaria en España? Sí. Los migrantes que vienen con un contrato de trabajo y asumen las leyes españolas, como por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, como por ejemplo, la igualdad plena de derechos de los homosexuales, esos tienen cabida en nuestro país, les necesitamos en determinados sectores productivos. La migración irregular, hay que tratarla con la Carta de Inmigración Europea. Y hemos de hablar de expulsiones, y hemos de hablar de devoluciones, y hemos de hablar de retornos. Sí, lo irregular no cabe en un Estado de Derecho. España, la política desordenada que lleva en migración, la convierte en un país chollo para los traficantes de seres humanos. Vamos a desandar toda la invasión de las instituciones que ha tenido el señor Sánchez. Y por lo tanto, nuestro compromiso lo hemos visto en el Consejo General del Poder Judicial. Y después de acudir al inicio del año judicial, he visto que ha merecido la pena. Porque he visto un Consejo que por primera vez en los últimos 30 años ha elegido a su presidente. Sin interferencias políticas. ¿Sabe por qué? Porque el PP no tuvo ninguna interferencia y porque al gobierno se las han rechazado. Segundo, hemos visto un discurso de la presidenta del Consejo esperanzador. Porque ha venido a decir lo que parece obvio, pero que en este momento el gobierno no cumple. Que es parar la injerencia del gobierno en las sentencias y en la actividad jurisdiccional. Allí estaba el ministro de Justicia. Supongo que iría por él. Que el ministro de Justicia haya dicho que en España hay lawfare. O que en España los jueces se extralimitan. O que hay determinados jueces que persiguen al presidente del gobierno o a otros altos cargos del gobierno. Es inaudito. Por consiguiente, ha merecido la pena la regeneración que hemos introducido en el Consejo. Y así lo vamos a hacer. Un gobernador del Banco de España. Un presidente del CIS. Un presidente de la Agencia EFE. Un presidente de la RTVE. Un presidente de la RTVE. Un presidente de la CNI. Un presidente o una directora del CNI. Son cargos del Estado. Y como son cargos del Estado, no son cargos del gobierno. Nadie podrá ostentar ni una sola institución del Estado. Meto Tribunal de Cuentas, meto Enfesor del Pueblo, meto Consejo de Estado. Ni una sola institución del Estado que haya tenido algún vínculo político en los últimos cinco años en España. Gracias. 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 Gracias.